Bueno, nosotros continuamos con más información de movilidad y les comento que a partir de este fin de semana y durante un mes, la carrera quinta con calle 21 y 22 estará cerrada. Esto con el propósito de mejorar y renovar la tubería del alcantarillado de este sector de la ciudad, exactamente al lado de la Universidad Central de Bogotá. En el siguiente informe les comentamos cuáles son las vías en las cuales usted puede tomar para que esté precavido durante este mes. Estas son algunas de las señales que indican el cierre vial de la carrera quinta entre calles 21 y 22. Durante un mes, trabajarán para mejorar la capacidad de la tubería del acueducto y alcantarillado, obras que estarán a cargo de la Universidad Central. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó desvíos para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por este sector. Los usuarios que transitan en sentido norte-sur podrán tomar la avenida calle 26 al oriente, carrera tercera al sur y calle 21 al occidente. Y las rutas de transporte público estarán transitando por la calle 24 al oriente, carrera cuarta al sur, avenida calle 19 al occidente y carrera quinta al sur. Algunos ciudadanos del sector afirmaron que este es un trabajo que mejora la calidad del servicio del agua potable. No, va a afectar mucho las vías públicas. Todo se va a ver afectado por el momento. Pues porque si la colocan nueva, se van a demorar mucho más y va a colapsar todo. Va a ser durante un mes, pero con el nuevo edificio de la Universidad Central, si no se hace la renovación, van a quedar con muy poca, pues no sin agua, pero van a quedar con bajo nivel de agua. Si no se hace beneficios, pues entonces será más ahorro, pues puede mejorar. Pero digamos nosotros que somos comerciantes, pues nos afecta harto porque no sabemos cuánto va a durar la obra. Un mes. Un mes. Pues si es un mes, pues bueno, tendremos como paciencia y pues estaremos dispuestos a cualquier colaboración. Otros esperan que la renovación de tubería de la carrera quinta se realice en el plazo acordado. Este trabajo es con el propósito de mejorar el agua potable de este sector de la ciudad. Pues yo los dejo con ustedes con estas imágenes y además con la información de movilidad. Caterina Hernández Solanilla para Canal Capital.